Las iniciativas de ley, sobre todo la ciberdelito y de agentes extranjeros, a todas luces traerá consecuencias gravísimas para el país. La única forma que no ocurra es que se suspendan dichas iniciativas de leyes, dijo el analista político Bosco Matamoros. Esta ley a todas luces va a traer consecuencias serísimas para el país. La única forma de que no ocurra esto es que se suspenda las propuestas de leyes aquí en Nicaragua. ¿Y por qué motivo? Por la enorme duda y la asujetación del sistema judicial a la voluntad del Poder Ejecutivo. ¿Cuáles son las consecuencias? Probablemente van a sancionar otros actores y entidades vinculadas al gobierno del presidente Ortega. El peor de los escenarios es la suspensión de Nicaragua del acuerdo de asociación con la Unión Europea. Eso sería un golpe devastador para los productores nicaragüenses y un golpe devastador también para la economía nicaragüense, porque ¿qué actor europeo vendría a invertir en Nicaragua? ¿Qué turista vendría a Nicaragua? Matamoros agrega que el gobierno ha tomado un cálculo equivocado de largo plazo. Que miran ventajas de corto plazo cuando en realidad a mediano y largo plazo están comprometiendo la sobrevivencia de la economía nicaragüense. Esta ley va a tener como resultado un impacto a corto plazo sobre los nicaragüenses. Sus comunicaciones, las actividades que dependen de muchísimas organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, centros de estudio. Pero también el partido sandinista y el gobierno van a darse cuenta que tarde o temprano van a estar en la oposición y que esas reglamentaciones van a ser sujetas. También sus organizaciones de esa fiscalización creo que han cometido un error estratégico que va a tener consecuencias estratégicas para Nicaragua. La única vía de salida que yo miro aquí es la suspensión de esa legislación aquí en el país. A esa no solamente van a reaccionar los europeos que son muy prudentes en este sentido, sino también los norteamericanos. Esta es una catástrofe anunciada.